1, 2, 3, 4... 1, 3, 4... 2, 4, 5... ¿Estás tú? ¿Estás creando ahí? Vino medio piado, ¿verdad? Ah, se enganchó por el camino. No, 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 se piadró la rueda. mucho viento, ¿no? un poquito más a la tarde muy bien, está en veda el peje, ¿no? en veda, para que devuelve ¿está todo? ¿segundo peje? no, otro peje una lapicera, ¿no? otro peje que viento que era una, una, una una, una una, una una, una ¡Oh! La especie es el que no parece ¡Qué agresito, Toto! ¡Hermoso! Nunca falta el guati ¿Qué pasa con la alisa? Todavía no son machis Se puede andar alguna que otra, pero que no quiere comer Mucho viento, ¿no? Sí, sí Pero bueno, vamos a insistirle un ratito más Listo, seguimos Ahora se acercó más gente Llegó más gente ahora Salvando la jornada Guarda que pesita Hermoso bagre tipo blanco son Muy bien, mirá Compré unas misitas a canzuelos Que cuando la traes es mejor Para sacar la canzuela te resulta mejor Pero nunca la traes, ¿no? Claro, ese es el tema, hay que traerla Bueno, la variada firme Firme, firme Bien Vamos a darle a comer Un pez de ray Al agua Sobre el agua Agir